En Barcelona se realizó una de las ferias de celulares más importantes del mundo en la que se presenta lo último de lo último. Y Federico estuvo capturando todo con su camarita para traerlo así a nosotros. Bueno, nos trajo una bolsa de celulares tampoco. No, no, no. Pero trajimos muchas novedades para contarles a ustedes, especialmente a ustedes que son padres de familia, qué pueden hacer con el teléfono en cuanto a la seguridad familiar y también qué van a poder hacer en cuanto a tener la casa del futuro. Pero no la casa del futuro solamente en su hogar, sino en la palma de la mano. Algo de alta tecnología de celulares que vimos en Barcelona y se lo compartimos en esta nota. Llegamos a Barcelona para conocer todos los avances en el mundo de la telefonía celular, servicios y teléfonos de hoy y de mañana. ¿Qué vamos a tener en la palma de la mano los argentinos muy pronto? Cada día se suman más servicios al teléfono celular y el cuidado de la familia es otra de las cosas que se van presentando. Con uno de nuestros celulares podemos saber en todo momento dónde, en qué lugar se encuentran, por ejemplo, nuestros hijos. Si llevan un teléfono con GPS o llevan uno de estos receptores, podemos saber en qué parte se encuentran en ese momento. Lo interesante es que si estamos de vacaciones y queremos armar un perímetro y si ellos se alejan más de lo debido que nos avisen, lo podemos hacer. Vamos a ver cómo funciona. Lo que estamos haciendo es simular que Alberto, que va caminando ahí, es mi hijo. Y él se está alejando, en este caso, la personita azul. Ahí vemos que está a 89 metros. Si él supera la distancia permitida, el teléfono me va a emitir una advertencia. Acá me está avisando que Alberto está actualmente fuera de la distancia de seguridad predefinida. Por lo tanto, tenemos la alerta que indica que nuestro contacto está fuera del perímetro de seguridad. Controlar todo lo que pasa en nuestro hogar de forma remota, desde cualquier lado, con el teléfono celular. Este es otro de los dispositivos que se presentaron que permite, desde prender y apagar luces, controlar la temperatura de casa, ver una cámara de seguridad o directamente abrir una puerta sin llaves. Todo con el teléfono, conectándose a través de la red de telefonía celular o de Internet. Este es el menú de opciones del sistema de Home Control, solamente con tocar el botón. Ahí se acaba de prender la luz. Si quiero volver a apagarla, hay otras opciones que permiten, por ejemplo, ver distintas cámaras en tiempo real que muestran qué está pasando en el hogar. Esta es la función del sensor de temperatura. ¿Para qué sirve? Para ver exactamente cuál es la temperatura de nuestro hogar y en el caso de que lo tengamos programado, poder manejar el aire acondicionado o manejar el dispositivo para que la temperatura, cuando lleguemos, esté tal cual la queremos. Si nos quedamos afuera de nuestra casa o si uno de nuestros hijos está llegando y se olvidó la llave. Con el celular, acá estoy viendo que me muestra la cerradura y al estar cerrada la puerta, yo toco el botón y va a tener 10 segundos para abrir sin necesidad de una llave, directamente utilizando el sistema de Control Center que tenemos en el celular. Tienes el famoso teléfono buchón. Si están yendo a más de 100 kilómetros por hora, el teléfono te avisa. Cuidado, están yendo muy rápido. Es buchón totalmente. Rodolfo, me quedé pensando algo. Yo con Milva ya había logrado transformarla, convertir casi en un ser tecnológico. Cristina, ¿me dará la oportunidad de trabajar con usted para ello? Por favor, bueno, depende a qué te refieras. No, la quiero a ver con aparatitos, con toda la última tecnología. Sí, sí, pero la tecnología me acompaña, yo no acompaño la tecnología. Bueno, vamos a ver si... Tiene que estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la tecnología. Perfecto, a ver si la puedo convencer. No, va a ser complicado. Sigamos nosotros que somos obsesivos. Yo sé que a usted le gusta. Bueno, Fede, hay más. Hay más público. Vamos a tener mucho más esta semana de lo último en celulares. Así que si le gustan los chiches y los teléfonos y lo que va a venir, que va a estar con usted muy pronto, véanos esta semana, que hay mucho para compartir. Gracias, Fede. A vos.